Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis, hacía ya un rato que no hacía vídeos y ahora me tocó probar lo más nuevo de la marca de lujo de Honda que se llama Acura y estamos hablando del TSX, este vehículo que podríamos catalogarlo como un sedán compacto, es de dimensiones un poco ambiguas porque sustituye al TL, sustituye al TSX y en dimensiones se queda como a la mitad, es muy interesante, esta es la versión Advance que es la versión tope de gama y el precio pues nos dice de qué talante y de qué nivel de coche estamos hablando porque vale 615 mil pesos, vamos a manejarlo, disfrútenlo. Pues bien como se pueden dar cuenta ya estoy o estamos mejor dicho adentro de este vehículo que se deja ver lujoso, se siente lujoso, es lujoso y tiene mucha tecnología, tiene tanta que no sé por dónde empezar, yo creo que lo más relevante o lo que aporta este modelo, este modelo también de nueva incursión en el mercado es que la versión 6 cilindros ya no tiene una palanca como tal, ya es una serie de botones muy interesante, los botones y este tipo de actuadores eléctricos o electrónicos, los empezamos a ver en marcas como Audi, en marcas como BMW, pero sólo en algunos, en algunos implementos, por ejemplo el freno de mano, en muchos vehículos ya es una teclita que se presiona o que se jala para activar o desactivar, amén de que muchos vehículos también tienen la opción de que en el momento que se pone Parking se aplica y en el momento que se aplica drive, se desaplica, aquí hay una botonera completa, es un botón para cada aplicación en lugar de subir o bajar una palanca, aquí hay que seleccionar un botón, el de la reversa me llama la atención, es con el mismo tipo de funcionamiento del freno de mano y los demás son unas teclas todas diferentes para que no haya confusiones, la P de Parking es un rectángulo, la R de reversa es un botón que hay que jalar como engancho, neutral es un rectángulo mucho más grande con una señal lumínica, el drive es un botón muy parecido de hecho al de Star Stop, que este vehículo ya no tiene llave, es un transponder que hay que traer lo que reconoce en el momento que te acercas, se encienden las luces, te da la bienvenida, lo arrancas también y el drive y el encendido son prácticamente iguales, tiene dos pantallas de infoentretenimiento, una de 7 pulgadas y una de un poquito más pequeña, la del navegador está más lejos del alcance del conductor, no es de accionamiento táctil y la del equipo de audio si es de accionamiento táctil, de hecho tiene esta función que en el momento que seleccionas hay una pequeña vibración como la hemos visto en pruebas de Cadillac y de algunos otros vehículos, es una pantalla más o menos de 6 pulgadas y la piel es de muy buena factura, tiene insertos, me atrevería yo a decir que de madera real, tiene un depósito muy interesante porque tiene la entrada USB y tiene una puertita para cerrarse, entonces puedes poner tu teléfono inteligente a cargarse, manejarlo con los comandos de voz, el teléfono se está cargando y vía bluetooth y el audio streaming tienes todo el acceso a tu librería de música o a todos los contactos del teléfono, un quemacoco es muy grande recordemos el precio es un coche de 615 mil pesos y tiene todos los gadgets, ahora que sea la prueba de manejo les iré explicando uno a uno porque si tiene una cantidad de nanas electrónicas muy interesantes. Pues amigos ya estamos tras el volante de este Acura TLX 2015, es un coche que vale la pena mencionar todos los detalles que tiene, todas las asistencias electrónicas que tiene, tiene unas que incluso podrían parecer molestas o demasiado intrusivas, por ejemplo tiene este sistema de alerta en el que el coche decide que estás distraído y vas a chocar, cuando el vehículo de adelante desacelera y tú estás acelerando, el vehículo se frena, o primero te hace una señal lumínica y luego en el caso de que no respondas o no le hagas caso, el vehículo automáticamente se frena, la primera vez que hace y no estás familiarizado con el sistema, es una sensación muy desagradable, pero bueno son estas cuestiones que los fabricantes van adicionando en pro de la seguridad. Otro detalle que tiene es este aditamento que se llama Lane Departure que mediante las cámaras que tiene el vehículo accionado, las cámaras van leyendo el carril, entonces si uno pisa la raya hay una vibración en el volante y no permite que uno se cambie de carril, es como una especie de detector de sopnolencia que tiene este aviso lumínico en el tablero y esta vibración en el volante. Vamos a la parte dinámica, la parte dinámica como ya lo comenté tiene una caja de nueve velocidades, el desempeño es muy muy bueno, tiene cuatro modos de manejo, el eco que es similar al que tiene Honda, el sistema normal o confort que es para ciudad, que es para un manejo prácticamente normal, sport y sport plus. La caja automática no es de doble, en verdad que es una automática tradicional de presión hidráulica, pero tiene paletas de cambio en el volante, cosa que lo hace mucho más interesante y mucho más divertido a la hora de manejar rápido. Los cambios ya de manera automática son bastante eficientes, son bastante rápidos, el tema es también cuando se hacen cambios descendentes, pues sí evidentemente la caja o más bien la computadora espera que haya un régimen seguro de revoluciones para descender la transmisión. La dirección es completamente eléctrica y ya que hablamos de dirección, otro punto bien interesante que tiene este vehículo es que tiene este sistema de dirección en las ruedas traseras. No, no piensen que las cuatro llantas se mueven, tienen unos grados pero esto, el giro de pocos grados en el eje trasero lo hace ser muy eficiente en curvas, muy eficiente en zonas sinuosas, porque pues no es lo mismo tener un eje directriz y un eje meramente paralelo. Aquí ambos ejes son directrices, insisto, no en la misma proporción, pero sí hacen que el vehículo sea mucho más eficiente. La construcción se siente sólida, se siente firme, hace honor a su nombre este vehículo, Acura, viene de la palabra Accurate, que viene ejemplificando un tema como de precisión, como de exactitud, y vaya que la sensación de manejo, el tacto de los interiores, el trabajo de la suspensión, el esfuerzo de palanca de la dirección, todo en este coche se siente muy preciso, se siente premium, no se olviden del precio, seiscientos quince mil pesos, para ser exactos, la versión Advance, de seis cilindros, 290 caballos, sobre 267 libras-pie de torque, yo creo que es una compra, una compra sensata, porque el diseño es netamente japonés, a lo mejor gente cree, que no esté muy, muy empapada en el tema, podría confundirlo con otra marca, incluso el corte de la puerta trasera, es muy parecido al del Mazda 3, y no estoy, no estoy suponiendo, el día de ayer, estaba el, el TLX estacionado, en la, en la oficina, y junto a había un Mazda 3 de nueva generación, prácticamente son iguales, la, el corte, el corte de la puerta de atrás, el diseño es muy japonés, habrá quien lo odie, habrá quien le guste, habrá quien lo alucine, habrá, pues, al que le agrade, y al que no, pero de que es un vehículo que hay que tomar en cuenta, es un vehículo, si tienes en la cabeza pensado, comprar un Mercedes, un BMW, un Volvo, algo de la línea de este tamaño, de estas prestaciones de Lincoln, yo voltaría a ver un distribuidor Acura, pidan una prueba de manejo, porque el vehículo en realidad es una, una opción interesante, puede no gustar de diseño, pero el desempeño es muy, muy sobresaliente, nos vemos en la próxima, soy Alejandro Constantonis, y estamos probando el Acura TLX, para autocosmos.com, adiós.